Aunque el tema de la función de la pena pueda parecer algo desgastado y ya cerrado, la realidad es todo lo contrario. Siempre que se habla de esto es para ponerle atención, porque la función de la pena influye directamente sobre la operatividad del sistema penal. La determinación de la función de la pena permitiría juzgar sobre la legitimidad de la pena establecida. Si ésta no se ajusta a la función de la pena, no se aceptará, así se encuentre prevista en la ley. La coherencia de la pena misma con la función de ésta debe observarse en su imposición judicial, pues la pena adecuada al hecho solamente lo será aquella que se corresponda con la culpabilidad del autor. A lo largo de los debates académicos sobre este tema se han formulado diversas teorías que se pueden resumir en dos grandes grupos, las teorías absolutas y las teorías relativas. Las primeras ven a la pena como un fin en sí mismo, mientras que las segundas vinculan a la pena a las necesidades de carácter social. Hablando de las teorías absolutas, éstas sostienen la trascendental misión de realizar la justicia. Este grupo, que se resume en la teoría retribucionista, define a la pena como una retribución por una lesión culpable. En otras palabras, según esta teoría, si alguien comete algún mal, como robar o matar, por mandato imperativo se le debe retribuir con una sanción fuerte, como ir a la cárcel, pagar una multa o lo que fuere, independientemente si esto tiene utilidad social o no, ya que el fin de la pena no tendría un carácter de utilidad social, sino solamente de retribución por la lesión causada. La literatura jurídica ha sido casi unánime al rechazar esta teoría, ya que la necesidad de una pena sólo puede determinarse según los requerimientos del sistema social. Frente a estas teorías retribucionistas, surgen las teorías relativas de la pena. Éstas comprenden al derecho penal como un fenómeno social y entienden que la pena debe cumplir una función social. El problema surge a la hora de determinar cuál es esta función social. ¿Será una función preventiva, resocializadora o alguna otra? Dentro de las teorías relativas, podemos encontrar a las teorías de la prevención, que sostienen que la función de la pena es motivar al delincuente o a los ciudadanos a no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos. Esta prevención puede manifestarse de una forma general negativa y otra forma general positiva. Mediante la negativa, se motiva a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos penalmente relevantes o penalmente protegidos. ¿Y cómo se motiva a las personas a no lesionar bienes jurídicos? Pues esto se haría desde dos aspectos, siendo que se puede manifestar desde la norma penal, entendiéndose que la pena debe ser un factor de inhibición psicológica para que los ciudadanos se decidan a no cometer hechos delictivos. Sin embargo, esta vinculación psicológica resulta muy difícil de sostener en gran parte de la población, pues solo un número reducido de ciudadanos ha leído el código penal. Aunque en los últimos años se sostiene que todos deberían conocer las normas jurídico-penales, esto no es así. Otro talón de Aquiles de este punto es el tema de los crímenes pasionales, pues la decisión de delinquir no pasa por una evaluación racional, siendo que la prevención negativa se reduciría a los llamados delitos económicos. También podemos encontrar a la prevención negativa desde la ejecución de las penas, es decir, se muestra a los demás cómo es que otra persona cumple con su pena, como diciendo, no cometas delitos, pues si no te pasará esto. Sin embargo, uno de sus cuestionamientos es que se instrumentaliza a las personas solo con fines preventivos. Frente a la prevención general negativa, tenemos a la prevención general positiva. Mediante esta teoría, se motiva a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos, no mediante la amenaza penal, sino mediante el fortalecimiento de la convicción sobre la intangibilidad de los bienes jurídicos. De esta manera, se protegen ciertos valores éticos sociales, generan en la población la convicción de no cometer delitos. Sin embargo, se dice que esta teoría tendría cierto corte autoritario, al imponer a los ciudadanos ciertos valores éticos sociales de carácter elemental. Tenemos también a la teoría de la prevención especial, que también parte de un efecto intimidatorio de la pena, pero no hacia lo colectivo, sino hacia el mismo delincuente. La pena debe intimidar al delincuente a no cometer delitos. Si no lo logra, debe aplicarse para corregir al delincuente. Pero si el delincuente resulta incorregible, según esta teoría, no quedaría de otra que eliminara a ese delincuente como peligro futuro de la realización de delitos. Esta teoría se basa en la resocialización, entendiéndose a ésta como una garantía del delincuente, una posibilidad para que se reinserte en la sociedad, quedando al absoluto criterio de éste si se acoge a esta facilidad. Dentro de las teorías relativas, tenemos a una tercera teoría llamada la teoría de la unión. Ésta une a todos los puntos aprovechables de las teorías antes mencionadas, siendo que para ésta, la pena cumple una función retributiva, preventiva y resocializadora. Sin embargo, su mayor crítica es crear niveles excesivos de discrecionalidad, en la medida que tanto el legislador como el juez podrían recurrir a cualquier teoría de la pena en función de la decisión que quisieran tomar. Dentro de este orden de ideas, surge un grupo de ideas que sostienen que la pena tiene una función de restabilización. La prohibición que contiene una norma penal no sería el no lesionar bienes jurídicos, sino el no realizar conductas que socialmente se consideren capaces de lesionar un bien jurídico. De esta manera, el delito se estructura sobre la defraudación de una expectativa social, de no realizar conductas socialmente perturbadoras. En ese contexto, la pena más bien devuelve la vigencia comunicativa social a la norma infringida, restablece las expectativas normativas. Es esta función de restabilización la que correspondería mejor al sentido de la pena, en la medida que el derecho está vinculado más a la parte social de las personas que a la estructura psicológica del individuo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la legitimidad externa de las normas, hay que tener en cuenta algo. La persona lo es porque tiene dignidad, que puede ser absoluta y que no puede negarse ni desconocerse socialmente. Además, una indignidad relativa que permite atribuirle sus actos como libres y responsables frente a los demás. Esta libertad se ordena con base a criterios sociales que son los roles. La determinación de la responsabilidad penal, entonces, dependerá de la infracción de esos roles sociales jurídicamente reconocidos. Estos roles pueden ser generales o especiales. Los generales imponen el deber jurídico negativo de organizarse libremente sin lesionar a nadie, mientras que los roles especiales obligan positivamente a mantener una situación socialmente deseable. La desestabilización de estos roles debe restablecerse con la pena. La tesis de la prevención no sostiene algo falso. La pena ejerce realmente un efecto preventivo. Sin embargo, esto se ubica más en la cuestión de si debe existir o no el derecho. Debe tenerse en cuenta, ya para finalizar, que la pena aplicada al delincuente no debe rebajarlo en su dignidad, según el llamado principio de humanidad de las penas.